Review extrema Mirá donde estoy, no lo hagan en sus casas No lo van a poder hacer en sus casas Porque tienen que tener un patio como este Estoy acá en el medio del bosque Porque tengo estos bichazos para enseñaros Warhammer 40.000, papá Tengo el squad completo de la marca Joy Toy En pleno lugar salvaje para pose salvaje Ultramarines Infiltrators Vamos a aperturar Esto es de Jarvis Yo les cuento así como muy poco dentro Jarvis se pidió una caja completa Dijo, mandame la huevera llena Y te viene tipo blind box O sea que nos vamos a enterar cuál viene dentro Simplemente aperturándolas Marin número 1 Esto es escala 18 Estilo 3, 3 cuartos G.I. Show Uff Estilo Star Wars Vintage Collection O G.I. Show Y vamos en 3, 2, 1 Ya No hay naturaleza Que pueda superar Este aroma Los detalles que tiene Está espectacular Vemos diferentes armas Un backpack Los pouches Los bolsillitos Y manos intercambiables Para este muñequín Que tiene cierto desgaste en la pintura No es muy muy notorio Pero como que en los bordes de la armadura está Y uff Es hermoso Las articulaciones que tiene este bichito Me sorprenden Gratamente La verdad es impresionante En esta escala Como pueden superar Marcas mucho más grandes Mirá O sea con esta armadura Lo que se puede mover El brazo se puede sacar un poco para afuera Para lograr 90 grados Con esta hombrera Doble articulación Tanto en rodillas Como codos La verdad que está especial Hasta incluso se le mueven Estas partes en la mochila Yo no lo puedo creer Segundo marine en acción Aunque no vamos a sorprender Porque esto es totalmente a ciegas Bueno Me gustaba más el otro Pero este está copado Me hace acordar a Jin Ro Fíjate los detalles del casco Son como medios Parecidos Yo creo que hay una Inspiración ahí Por lo que es La armadura Me parece que es Completamente igual al otro Bancard Space Marine Number 3 Oh Esta es la posta Ponchame este marine Papá Mirá lo que está A ver Cambian los detalles Un poco en la armadura En la pintura Y la cabeza Es la clave Es completamente distinta Y este parece ser El líder Y vamos con el último Estaría buenísimo Uno sin máscara Pero de otra especie ¿No? Algo así flashero Como no conozco nada De Warhammer Por si no se dieron cuenta No tengo ni idea Con qué me voy a encontrar Y es otro soldado En mi imaginación Este sería como El soldado raso Digamos ¿No? Ya que haya dos iguales Es como la tropa Tropa de asalto Cual no está menos copado Así que amigos La verdad que más que sorprendido Con una licencia Que mucho no conozco Y una marca Que por estas tierras Sinceramente No llega No se ven Este tipo de cosas Así que está Buenísimo Echarles un vistazo Y sobre todo Poder jugar un poco En estos lugares Me gustan muchísimo Los detalles Del esculpido De pintura Tal vez un poco más De desgaste Y de suciedad No me hubiese enojado yo O que Siendo distintos soldados Tengan diferentes desgastes Eso Le hubiese sumado Muchísimo Pero la verdad Me parecen Muy buenos No me puedo dejar De imaginar Por ejemplo Unos de Bad Batch Así En este tamaño Uff Explotan El valor No es Tan económico Rondando unos 140 dólares Los 4 35 dólares Cada uno Estamos a precio De neca Pero la verdad Es que las articulaciones Son demasiado buenas Por su tamaño Si le tengo que criticar Algo Tal vez Es que las manos Se pueden salir Un poco fácilmente Pero A la vez Cuando sostienen Las armas Y eso No tienen ningún tipo De problemas Así que Nada La verdad Que muy a gusto Con estos Bichitos Warhammer 40.000 Joy Toy Te dejo con las últimas Novedades del mundo Del coleccionismo Te mando un abrazo Espero seguir iluminándolos En su camino Del coleccionismo ¡Gracias! Del coleccionismo ¡Gracias! ¡Gracias!